¿Será que no hay para picar en esta zona? Yo tengo 500 de madera, 300 de piedra y 800 de metal ¿Qué dices, tío? Y para picar hay Otra cosa es que tenés más pendiente del móvil que del juego, pero tiempo y lugar para picar aquí hay de sobra Esto es todo metal, es asqueroso No, esto está ganado, quedamos 8 Una potigrande Vale, quedamos 6 Una increíble Esta partida No se nos puede escapar Si no me he hecho nada, estamos vivos porque no nos hemos encontrado a nadie Ya ves Ha derribado, vale, se están dando los dos equipos que quedan A ver si puedo localizar un poco donde están No veo la mierda, tío No se ven construcciones ni nada Yo creo que la clave es ver que no vayan a revivir Se ha perdido en tormenta uno Estaban pegando fuera de la tormenta Aquí hay uno Vale, buenísimo Vale, buenísimo En la cabeza desde aquí Vale, hay que ir antes de aquí Hay que ir antes de que lo reivan Está muerto ya, ha muerto No, no Que sí, Ander Que ha muerto Que me ha mandado a la puta baja Ah, vale Ah, bueno, habrá matado el otro que quedaba Ah, ok, vale, vale Bueno, que Sobre todo colocarnos bien en zona Porque ya lo estamos Así que guay ¿105? ¿Lo que es esto, tío? Ah, tremenda locura Esto está ganado Vale, yo voy con este Tiene bazooka de vendas Blanco, blanco, blanco Le he quitado 70 y está blanco No pasa nada ni menos, hijo de puta Mátalo, mátalo Se va volando, tío puta rata Le he quitado 70 y está blanco ya O sea, le tienen que quedar 30 como mucho Muerto, muerto, muerto Sí, sí, estaba a un tiro Literalmente a un puto No, a un tiro no, eh Se ha curado Le he dado dos o tres Vale, pues solo nos queda uno Gigi Con calma, no nos confiemos Pero lo tenemos bien Está aquí el bazooka de vendas O sea, el bazooka este de vida azul Pues lo quieres tirar tú A ver dónde está el que queda ahí Vale, ok 52 Va con vida azul aún Nada, te cagas, te cagas Vale Venga, cagas Has venido muy crecido Gigi, bueno Increíble Muy bien jugada Esto es una suerte increíble Que se nos ha cerrado en industrias Perfecto